Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Isela de Rocío Michacarías. Tengo 46 años y soy de Chiapas. Hace dos años, en julio precisamente del 2015, empecé a tener molestias en cuanto a la cabeza, piquete en el ojo y una luz, como un relámpago que vi pasar, no me gustó. No tuve más síntomas, no tuve más molestias. Acudí a mi médico familiar y me mandó a hacer estudios de laboratorio, de sangre y todo, y pues no tenía absolutamente nada. Sin embargo, estaba hinchada. Yo creo que uno conoce su cuerpo y algo dentro de mi desea que estaba mal. Inició con crisis convulsivas, dolor de cabeza y se demostró una gran tumoración en el cerebro en el lóbulo frontal derecho. Hicimos estudios de resonancia magnética de muy alta resolución, incluyendo una parte del estudio que se llama espectroscopía. Pudimos también definir la ubicación de ciertos tractos o fibras importantes en la llamada tractografía. Y habiendo completado el protocolo de estudio y midiendo riesgos y beneficios y los límites para la excepción quirúrgica. Una operación de la cabeza, la verdad, es algo muy delicado y me asusté muchísimo. Empezamos a buscar otras opciones, mi médico y yo, para que me dieran rayos y no llegar a la cirugía. Sin embargo, el tamaño del tumor no lo permitía. O sea, era demasiado grande. El doctor Ramiro dijo que por el tamaño y la magnitud del problema no había otra alternativa más que la cirugía. Me operaron acá, el doctor Ramiro del Valle me operó acá en América Sur. Pues fue, la verdad, doloroso como, ahora sí que como toda recuperación, la primera noche, el siguiente día. Se hizo la resección del tumor hace ya un tiempo y quedó libre de crisis convulsivas. El resultado de la patología indicaba que las células eran unas células tumorales en grado 2 a 3. Entonces, esto sí era totalmente inesperado para mí. Y me empiezan a dar, me dieron 30 radiaciones acá mismo. Era todos los días, muy poco. Fueron cuatro, eran cuatro minutos. Fueron 30 radiaciones de lunes a viernes. Descansaba solo el domingo. La verdad, no tuve ninguna consecuencia, sea, ¿no? Regresé a Chiapas. Ya me dieron las quimioterapias, fue como un año y medio. Después me quitan ya el tratamiento de quimioterapias. Me dejan sin tratamiento alrededor de ocho meses. Regreso a los estudios que había tenido, estudios de control, que es un PET y una resonancia. Y después de ocho meses, me hacían los estudios y resulta que nuevamente tuvimos positivo. Y el estudio, el PTC, junto con la resonancia, reportaba que había actividad tumoral nuevamente. Se detectó un remanente, una zona de recurrencia, más que remanente, asintomática. Pero con el protocolo estricto de seguimiento pudimos detectar tempranamente, oportunamente, esta recurrencia. Con la tecnología que ofrece Médica Sur con Gamma Knife, robotizado extend, no hubo la necesidad de reintervenirla quirúrgicamente. Esta parte de tumor recurrente se controló al 100% con la aplicación de radiosirugía Gamma Knife. No era un tumor maligno, pero es un tumor que responde perfectamente a la aplicación de radiosirugía Gamma Knife. Ya el doctor me explicó todo el procedimiento, que no es nada invasivo, que es únicamente focalizado, directamente a donde estaban las células tumorales. Era muy pequeño. Era muy pequeño. Pues en sí, lo que son los radios no se siente, no es doloroso, no se siente absolutamente nada. Y pues la verdad, es un gran avance de la ciencia y yo agradezco mucho a las personas, tanto que me recomendaron venir acá, como al doctor Ramiro del Valle, que todo el tiempo he tenido muchísima confianza en él. Fuera del procedimiento de la colocación de lo que son un casco o unos fijadores que ponen en el cráneo, a lo mejor sí molesta un poquito, pero de verdad que a comparación de que me volvieran a abrir, yo estaba dispuesta a todo. Después de los radios me recomendaron otra vez quimioterapia, otras seis sesiones de quimioterapia. Estoy terminando la quimioterapia. Vine nuevamente a la revisión, al chequeo, al PET y a la resonancia. Y afortunadamente todo este tratamiento funcionó tal y como me lo habían platicado, ya el resultado dio negativo, ya no hay actividad tumoral, el tratamiento funcionó perfectamente como lo esperábamos. Y el doctor me explicaba que no van solamente a la parte afectada, sino que dan un radio más de protección para que esto no vuelva a desarrollarse. De tal manera que en este momento Gisela está totalmente activa, física y mentalmente, totalmente integrada a su actividad familiar. Va y viene a su lugar de residencia en avión sin ninguna limitación ni apoyo especial. Y es otro caso de éxito en la combinación de tecnología no invasiva como Gamanai con las técnicas microcirúrgicas de mínima invasión.